Por aquí pasamos por aquí en Chilo, bien chévere, bien afortunada. Confiamos, confiamos, es lo que tenemos por aquí para todos, para aquellas chicas que se llaman Raquel, un saludo para ellas, hombre, que estamos por aquí esta noche, por eso era bien chévere, para allí, ok, especialmente asociado a Washington a ustedes, para allá, para el primo Estefano, ok, que lo pasen chévere, chévere. Ahora el leal que tenemos para todos ustedes, y para toda la gente, hombre, que fue de aquí al lado, de la Unión Americana, que lo pasen chido, ok, con malo pues, señor para el primo Armando, por favor, que se llaman por ahí, eso te dice. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!